¿Tú quieres? Ya, niñas, podemos eliminar la gran ensaya política en el cuerpo. Vamos, primero. ¿Tú quieres? Súbate ahí. Bien, mira aquí. Vamos, quédalo. Ya lo tienes. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres un buen culo? ¿Tú tienes que trabajar con él? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres un buen culo? ¿Tú tienes cosas buenas? Lo tendrás que conectar toda. Bien, eso es cierto. ¿Quédestas ocupadas en el incólogo? Ahora los dos terminamos. ¿Quédestas ocupatorio? ¿Quédestas ocupar? Antes самом. Gracias.